Ya estamos avanzando en el nuevo trazo y esta construcción tendrá una inversión de 6 mil 522 millones de pesos. 6 mil 522 millones de pesos y tenemos una fortuna extraordinaria que el presidente le ha encomendado la construcción de esta obra al ejército y sabemos que el ejército cumple, así es que yo estoy tranquilo. El libramiento ferroviario de Nogales, del que no se habla mucho, pero representa una inversión de 12 mil millones de pesos, de 12 mil millones de pesos. ¿Y por qué sacamos las vías del ferrocarril de Nogales? Porque está cruzado por 35 calles.